sean bienvenidos nuevamente al canal de dino art hoy por fin les traigo un tutorial de cómo elaborar a la indoraptor de jurassic world fallen kingdom y sin más que decir empecemos con el tutorial primero que todo dejaré el boceto aquí en pantalla unos cuantos segundos para que puedan apreciar cómo es la figura de esta indoraptor después de elaborar el boceto pasaremos una pequeña capa de color en esta ocasión el color gris después iremos aplicando tonalidades más oscuras con el color negro e iremos dejando de igual forma partes iluminadas porque no queremos dejar el dibujo totalmente negro también iremos detallando más las escamas simplemente aplicando el color negro nuevamente rotando sobre las escamas más destacables y ¡Suscríbete al canal! 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 Y de igual manera así iremos aplicando el mismo proceso para lo que serían los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!